¡Ey! ¿Qué pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas Y vamos a continuar, estamos aquí después de salir del centro comercial ese o lo que fuese Y vamos a ir hoy al ayuntamiento por lo visto Y están hablando ya, por eso he empezado en pausa, ¿vale? Para escuchar los diálogos y tal y enterarnos un poco de lo que vamos a hacer hoy Vale, pues hay que ir al ayuntamiento que está por allí Vale, por aquí hay algo, porque salimos del centro comercial Por aquella parte de allí de la derecha no sé si podré ir, no, no parece que pueda ir Y por aquí algo tiene que haber, ¿no? Esto es un espacio así bastante grande Me extraña que no haya nada por aquí Pero no me parece que haya nada Vale, pues si no hay nada, pues habrá que ir al ayuntamiento ¿Esto está abierto? ¿Esto está abierto? Vale, está abierto y hay infectados dentro Igual hay algo que nos interesa, ¿eh? Igual por aquí hay munición o hay algo No sé si me interesa del todo entrar aquí Vale, creo que voy a intentar matarlos, ¿eh? Sí, 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 sí Lo que pasa es que por detrás no voy a poder ir A por ese de ahí no voy a poder ir por detrás, a por este sí Vale Y nos quedaría uno A ver, estoy haciendo esto porque entiendo que aquí va a haber algo Si no... Voy a empezar a pegarle palos porque... Vale Me he quedado sin bate Espero que haya rentado Espero que haya rentado ¿Hay algo aquí? Están recién infectados Esos soldados se acaban de transformarse Lo que significa que habrá más por aquí De menos de dos Ah, pero que había que ir por aquí o qué Ah, es que igual había que ir por aquí Ah, es que había que ir por aquí Vale, 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 vale Que esto no era en el secundario, no, no Que el camino era este Vale, vale ¿Y ahora qué? Por cierto, aquí hay algo Ah, vale Esto hay que moverlo ¿Y esto dónde hay que moverlo? Supongo que hay que llevarlo fuera, ¿no? Hay que llevarlo fuera para pasar por el camión Oye, Eli, ¿te quitas? Gracias, gracias Ha costado que te quitases, ¿eh? Vamos, entiendo yo que hay que sacarlo Y hay que ir por encima del camión, ¿no? Si dice que el ayuntamiento está por aquí Vale Sí, sí Sí, sí, es por aquí Vale Vale, pues entonces lo que he hecho ahí De matar a los infectados no era secundario Eh, ¿cómo se cambió de arma? Vale, era aquí Vale Vale, de momento no vamos a estar aquí tacitos Vale Vale, mantener pulsado X para cambiar A ver, esto era Vale, para cambiar entre El revólver y la pistola, vale De momento vamos a ir con el revólver Aquí tenemos algo Eh, mira, tenemos una nota Eh, tenemos un palo Esto no es un mate, es un palo Y aquí tenemos un parte médico Vale, bueno, por aquí lo podéis leer Los que queráis Podéis parar el vídeo Y leer esto si queréis Yo no lo voy a leer porque me parece demasiado largo Y me parece que vamos a retrasar demasiado el que se que amplíen Si estuviese jugando solo Si estuviese jugando solo Sin subir una serie ni nada Pues seguramente se lo leería Vale Eh Sí, por aquí, no Habrá que tirar de aquí de las cadenas Muchas puertas con cadenas Hemos visto, la verdad No sé En la vida real no sé yo si hay tantas así Vale Vale, dale caña ahí, Joel Anda Voy a tener que hacer algo Oye, tienes algo en el zapato Vale, 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 vale Pues sí, sí que había infectado por ahí, eh Sí que había Vale Nos hemos metido aquí pero no sabemos cómo salir Me parece perfecto ¿Qué pasa con esta mesa? Usa las partes que hayas conseguido para mejorar las armas en una mesa de trabajo Vale, esto es una mesa de crafteo clarísima, eh A ver, tenemos fundos de armas Fundo para una segunda pistola O para una segunda arma larga Oye, están hablando, tío O escucho Vale, estoy investigando un poco, vale, lo que se calla Porque claro, si yo intento hablar aquí pues Pues no se pueden escuchar las dos cosas a la vez Evidentemente Vale, tenemos esto Vale, de momento esto no podemos hacerlo Sí podemos mejorar la pistola Sí podemos mejorar el revólver Vale, podemos mejorar la velocidad de recarga O la cadencia de fuego Y a la pistola le podemos mejorar Velocidad de recarga Cadencia de fuego Y capacidad del cargador Es que no sé qué renta más No sé si puedo ver en algún sitio Cual hace más daño Bueno, vamos a mejorar el revólver, tío Me mola más el revólver La velocidad de recarga o la cadencia de fuego Vamos a mejorarle la cadencia de fuego Vale, esto nos ha costado 20 partes No podemos volver a mejorarlo Pero tenemos 23 Lo que nos permite mejorar la velocidad de recarga Vale, y hemos metido una mejora de cada uno Además, para la siguiente mejora Ya veis que nos haría falta una herramienta Cosa que, de momento, pues no tenemos Vale, pues ahí tenemos El revólver un poco mejorado Ahora sí que sí llevaremos el revólver Vale, ya no va a haber dudas Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Por dónde salimos? Debe haber alguna puerta Esta puerta de aquí, ¿no? Sí, ¿no? A ver, voy a echar un ojo A ver No, no hay nada Vale, pues Mira, munición de revólver Perfecto Joder Casi no hemos tenido suerte Voy a recargar el Voy a recargar el revólver Ya que estamos Y tenemos ahí una puerta Y otra puerta ahí Vale Primero los cajones Hay algo en los cajones No hay nada Algo por aquí No aparece No aparece No aparece Dos puertas Si se acercan a esa Igual es que esa es la principal O igual es esta ¿Cuál será la principal? Tío, es que no quiero meterme por una Joder, esto da otra puerta Pues sigo sin tener claro Cuál es el principal Pero vamos Nada claro Vale, esto me lo voy a llevar Eso me lo voy a llevar Y voy a abrir esta puerta de aquí ¿Esto conecta también con lo otro? Vale, eso está todo conectado Aquí no hay enemigos, ¿no? No No hay enemigos Pues todos contentos Esto está cerrado Y creo que se sube por ahí arriba Pero de momento Vamos a echar un ojo por aquí A ver si encontrásemos algo más Y si no, pues Pues a subir No parece que haya nada No aparece Pues Por arriba ¿Enemigos arriba? Mierda ¿Qué es? ¿Qué le ha pasado? No sé cuál ha sido el problema Vale, de momento no voy a nadar ¿Podemos mejorar las habilidades de Joel? No Ah, sí, sí, sí Podemos mejorar esto El radio del modo de escucha Vale, lo vamos a aumentar Vale No sé en qué momento hemos conseguido más Más cápsulas de esas O lo que sea Pero Las hemos conseguido Y podemos mejorar El modo de escucha Para que El alcance sea mayor Yo creo que eso va a ser Lo más importante Vale, estamos en un museo ¿Se libra el museo? Pues Pues no lo sé Podría ser ¿Qué pasa? Que está cerrado, ¿no? Pues Hay que buscar otro camino Supongo por ahí Vale Hay que ir por aquí Claramente Cuidado con la cabeza De pista, va, va, va Vale Joel Joel Estoy vivo Buscaré cómo llegar a esta tienda ¡Tes! ¡Corre! Vale Están por ahí Vale Tess y Elian Han desaparecido Vale, vale, vale Vamos a ir con el calma Por aquí no puedo ir Vale ¿Voy por aquí Por esta puerta O voy por aquí Por esta puerta No me quedan más opciones No sé si son Chasqueadores Oye Lo del mando No sé lo que es, tío Le he dado Le he dado como un golpe Y ha hecho algo Vale Puedo coger a este infectado Y reventarlo ¿Qué? ¿Qué dices? Vale, vale, vale Es un chasqueador Vale, vale, vale No sabía que era un chasqueador No sabía que era un chasqueador Por eso Pensaba que era Pensaba que era un infectado normal He ido a agarrarlo Y no me he dado la opción De agarrarlo Vale, tengo algo para lanzar No tengo nada para lanzar No sé si a estos los podía agarrar realmente Para reventarlos Vale Vale Me he metido con el ladrillo Joder Se ha quedado Dada la vuelta Pero Del lado que no me interesa A ver Supongo que no tengo que matarlos Voy a pensar en que no tengo que matarlos Vale Venga ya, tío No me jodas A ver Esto me lo he visto Me lo he visto venir Que iba a morir Me lo he visto venir Esto no es fácil No me mola No me mola No me mola El tema de chasqueadores Este es que no se le puede matar A puñetazos De que se enteran Por el Por el ruido Sí, venga Venga, venga Es que el problema es este ¿No? Tienes que hacerlo todo en sigilo Porque si no Te coge uno Y es cuando se lía Necesitas una daga Para matar sigilosamente A un chasqueador Claro, por eso no me ha dejado agarrarlo antes ¿Puedo hacer una daga? ¿Puedo hacer una daga? ¿Puedo hacer más de una daga? No, no puedo hacer más de una daga Vale, con una daga Con solo una daga Hacemos poco Realmente hacemos poco Vale, tenemos este de aquí Tenemos este que está por esta sala Y tenemos aquel de allí Vale ¿Yo por dónde me tengo que ir? Tess Sí, sí Tess Está diciendo mucho Tess ahora No sé si Tess estará por aquí Parece que estamos avanzando Por el buen camino, ¿vale? Vamos a ir avanzando Y voy a pasar de esta gente Ya está, tío Voy a pasar de esta gente Porque Realmente Si no tengo tres agas ¿Tengo que gastar la daga Para abrir aquí? Es que igual la daga Me hace falta, tío Voy a abrir No sé Vale, acabo de pillar balas Tenemos aquí esto Tenemos lo otro Vale, hay algo más ahí No sé qué será Vale, son partes Para mejorar las armas y tal ¿Y los chasqueadores qué? Los chasqueadores están por aquí cerca Vale, problema Hemos gastado la daga Problema, hay un chasqueador aquí Un chasqueador al cual No puedo matar porque no tengo una daga Y no puedo fabricar No puedo fabricar una Vale, pues A ver cómo A ver cómo lo hacemos Porque claro Si me pongo a matarlo cuerpo a cuerpo Van a venir los otros dos Y si vienen los otros dos Son problemas No, 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 no Estoy yendo muy lentamente, eh Estoy yendo muy lentamente Vale, vale, vale Supuestamente había que quedarse quieto Si yo me quedo aquí quieto No me va a pasar nada ¿Verdad? Voy a moverme ligeramente Porque lo tengo justo delante Oye, tío Oye, tío Estaba yendo lentísimo Estaba yendo lentísimo Una de las mejoradas Te permite cubrirte Sí, sí, sí Muy bien Oye, tío Estaba yendo lentísimo Lentísimo, eh No me toques No me toques Los huevos Anda Estos chasqueadores A mí No me están haciendo mucha gracia Ya os habéis dado cuenta A mí esto no me está haciendo mucha gracia Vale Aquí tenemos la sala esta No sé si lo que he cogido antes Contará ahora Esto sería algo Interesante tener en cuenta Daga completa necesaria Vale Vale, puedo crear otra vez la daga A ver Vamos a usar la daga para esto Porque creo que en principio Lo otro se puede pasar ¿Vale? Yo diría que lo otro se puede pasar Así que Lo vamos a intentar pasar Bien Vamos a ir con calma Que no venga tampoco aquí Ya lo que me faltaba ¿Sabes? Que vengan aquí también Vale Y si paso lentamente El que hay aquí No debería molestarme Vale Vamos a esperar a que pase Y en cuanto pase en principio Es que no pasa No, no, no Es que no pasa Simplemente No como para allá No tengo ningún ladrillo Tío Creo que es la puerta esa de la izquierda La que hay que seguir Hola, ¿qué tal? No, no deberías venir a por mí No No, no No debería saber que estoy aquí De hecho creo que tendría que coger un ladrillo Tirarlo por allí Por la sala de la derecha Para que este me dejase pasar por aquí Estoy yendo muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Muy despacio Llegamos a la puerta Y me piro, ¿no? En principio diría que sí Ya está, tío No era tan difícil Había que ir con calma Ahora qué Por arriba o por abajo No lo sé Pero tengo que seguir con Sin hacer demasiado ruido Que estos siguen aquí Vale En principio En principio Hemos pasado ya a esa parte Que no es que me haya costado poco ¿Os imagináis que la lío aquí ahora Y empiezan a subir? No No lo imaginamos No 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 Lo que sí me imagino Es que hay más por aquí Me la estaba viendo venir ¿Esto es un chasqueador? ¿O es uno normal? Diría que Tess va a estar ahí Con Ellie Vale Esto es un infectado normal A estos sí los puedo estrangular, tío Pero los chasqueadores Es que son más complicados ¿Dónde está el otro? Vale, vale, vale Ojo, le pone un tiempo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ojo, ojo ¿Veis que le ponía como Una barra de salud al lado? Venga, 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 venga Por favor, que no vengan chasqueadores, eh No Coge Coge el arma Mira, es que esto El cambio de arma No me vale, eh Tendrían que haberlo puesto Yo creo de otra forma, eh Menos mal que no han subido los chasqueadores, eh Ojo Vale, voy a tener que usar un botiquín ahora, eh Bueno, no quedan más, no No quedan más Madre mía, ha estado interesante esto, eh Y ahora es cuando Te hacen como de avanzar Y seguramente hay bastantes cosillas por aquí Igual no, eh Igual no, pero me encajaría que hubiese cosas Cosas por aquí Justo después del combate Una botella ahí No, pues no, hay mucho más que ver aquí, eh No, vámonos Vale, bueno, vamos al tejado Ya sin chasqueadores, espero Por que vaya tela Eli viene, ¿no? Sí Vale Eli, de todas formas Ya hemos visto que es inmune Así que tampoco A ver, la pueden matar, eso sí Pero es inmune Ese es el ayuntamiento, ¿no? Un poco lejos todavía Pues Ya me dirás tú ¿Por dónde vamos? Vale, esto hay que pillarlo Seguro Y hay que ponerlo ¿Dónde? Hacia ese edificio de enfrente Tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que fuese para ponerlo aquí Sí, efectivamente Muy bien Ten cuidado cuando subas Porque está un poco Me ha sobrado, ¿eh? Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí Se ha mirado el reloj Es clara referencia A A lo que ya vimos en el mes anteriores Concéntrate A sus órdenes Pues vamos para el ayuntamiento Mira que bien ¿Veis? Esto sí que parece como un cambio de capítulo Si tú a mí me dices Que esto es un cambio de capítulo Te digo Pues sí Pues lo es Claramente En fin Vamos hacia el ayuntamiento Claro La cosa es que Nos hemos peleado contra Hemos luchado contra Humanos normales Pero ahora que estamos fuera De la ciudad esa Pues estamos Solo contra infectados Esto me va a tocar moverlo Sí, ¿no? Sí, me va a tocar mover eso Antes vamos a ver este cadáver de aquí ¿Qué tienes? ¿Monizón? Y uno no va Vale Órdenes de las luciérnegas Patrulla la zona del encuentro Asegúrate que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate que está bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia Vale Pues ahí tenemos eso Vamos a pillar Esto Por aquí Y lo llevamos hasta Hasta la valla Hasta la reja Mejor dicho Vale, ya subir por aquí Sí, evidentemente Yo a él ¿Qué van a hacer si no? Mira, un coche de policía Eso sí que no me lo esperaba No, allá vamos Ya estamos, Tess Ahora mira Si hemos llegado ya al ayuntamiento Joder Está muy, muy colorido esto, eh Esto es agua Esto es agua Pensaba que era como césped Bueno, a ver Igualmente hay hierbas y cal Y por lo menos está más colorido Sé que os pagan por esto Pero Pues Intento Me gustaría saber ¿Qué va a pasar con la niña, tío? La niña va a seguir con nosotros Eso lo tengo bastante claro Porque si no No sería portada del juego La cosa es que va a pasar, tío Lo mismo han muerto todos los luciernos Vamos para adentro Joder He pensado en lo más simple Y ha sido lo más simple Y lo más obvio ¿Qué haces, Tess? Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Vamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás a... ¡No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía Enséñamelo Dios Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No! ¡Vete! Vete de una vez Eli Lo siento, no, no pretendía esto Muévete ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto Vale, si no me dicen nada Vale Vale, pues A ver ¡Hostias! Vale, por aquí, ¿no? Supongo La han matado Vale Joder La han matado, tío Eh, no me esperaba que estuviese infectada, eh Para nada Pero Eh, menos me esperaba que estuviese Que fuese a morir ahora Tenemos aquí un nuevo arma Vale, ¿le daremos un arma a Eli? No, no, no No estaría mal que Eli nos echase una mano Es un fusil de caza Vale, 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 vale Vale, hay que reventar a esta gente No Vale, son tres, eh Tampoco Tampoco es que sean muchos Igual aparecen más, eh Pero Ahora mismo así de primera son tres El problema es que está entrando uno por cada lado No ha muerto, tío Adiós Son más de seis, son más de tres, eh Son más de tres, pero no sé yo si en sigilo se podría haber hecho esto Eso tendría que haber muerto, ¿no? Sí, sí, sí Diría que ha muerto Diría que ha muerto Vale Uf, es que tiene que recargar, eh Tiene que recargar esto Vale Entra el de allí, del otro lado Ojo, se ha colado por ahí, eh Vale, se ha colado, se ha ocultado por ahí Vale No sé si le he dado la cabeza Diría que ha muerto, eh ¡Hostias! Pero tú, ¿dónde sales? A ver, a ver, a ver Cambio de arma, cambio de arma Vale, el fusil de caza está bien, pero Joder, deja de moverte El fusil de caza está bien, pero tarda mucho en recargar Eh Vale, queda ese ¿Queda alguno más? No, no parece que quede ninguno más Vale Ha muerto ¡Uf! Eh Vale, fabricar o no Ah, no tengo ninguno Vale, vale Si no tengo ninguno, vamos a fabricar uno O sí tenía uno Vale, sí, sí tenía uno, ¿no? Sí, sí tenía uno Vale, el botiquín no me recupera entero Pero me recupera casi entero, ¿vale? No voy a gastar otro botiquín Para eso que me queda Y ahora vamos a hacer aquí un repaso A ver si pillamos algo de munición Y voy a intentar pillar el Ah, vale, que el fusil me lo ponen a la izquierda Vale Es que, tío, el tema del cambio de arma y tal es Es un poco complicado Es un poco complejo, ¿eh? No es fácil Vale, esta gente tiene un fusil Aquí no tiene nada Vamos a ir por estas salas aquí a la izquierda Porque es posible que encontremos munición o algo Munición Munición, hay munición No Hay enemigos De momento no parece Va a haber más enemigos, seguro Era un poco Quédate conmigo, venga Eran pocos los que habíamos visto ahí Va a haber más, pero vamos Seguro Aquí hay algo Escondido, ¿no? Enemigos, de momento no Dar esto por acá Aquí Se ha iluminado esto No Bueno, sí, iluminarse se ha iluminado Otra cosa es que se puede coger Llevo más de 30 minutos Pero vamos a seguir un poco más Me apetece seguir un poco más Además con los chasqueadores Hemos estado mucho tiempo ahí Sin hacer prácticamente nada Vale, veis que me voy con calma, ¿vale? No tengo ninguna prisa por pasarme el juego Y no quiero morir 20 veces Vale, por ahí no hay nada Vale, aquí tendré que saltar Vale, sí, vamos a ir por aquí, pero Agáchate, no sé cuántos más hay Vale, hay más, ¿eh? Vale, ahí está Vale, hay uno Dos Tres Otro de lejos Cuatro Vale, si lo voy a la cabeza Uno menos Lo suyo es optimizar los tiros Y dar siempre a la cabeza Claro, por eso hay que tener una gran precisión Y él ni me podría echar una mano, ¿eh? Que tenemos armas Le puedo dar a una... Le puedo dar el revólver, ¿eh? Vale Ojo Ojo Que me ha dado Venga, ya no me jodas Tío Vale, ha muerto No, ha muerto Y aquí hay otro Vale Vamos a escondernos aquí Vamos a ver Vale Parece que no quedase ninguno No sé hasta qué punto fiarme de eso, ¿eh? No sé hasta qué punto fiarme de que no queda nadie Oye, munición, vamos Vamos mal Y tampoco es que esté fallando ya aquí muchos tiros No estoy fallando muchos tiros Pero en munición vamos Vamos regular Vamos regular Es así Tengo dos botiquines No sé si gastar uno Vamos a echar un vistazo Hay más, tío Hay más Pues sí Tío, estos del casco Son jodidos, ¿eh? Los del casco Son jodidos, ¿eh? Está ahí esperándome, ¿eh? Vale, voy a meterme por aquí No va a aparecer por aquí, ¿no? O no No va a aparecer por aquí Vale, le he quitado el casco Es que es la cosa Los del casco Por mucho que les dé la cabeza Lo único que hago es quitarle el casco Vale, igual han fallado ese Ahí se han fallado, ¿eh? Vale, ese debería haber muerto, ¿eh? Por la zona en la que le he dado Vale, ese le he dado la cabeza Vale Hostia Vale, me han te he pulsado de X Para equipar otro arma Vale Pulsado de X Y saca la pistola Saca la pistola Que nos hemos quedado sin balas del revólver ¿Sigue vivos? Sí, sigue vivo Vale, buen tiro ese Vale, ese sí Ese ha estado mejor Vale, necesito balas Pero, pero, pero ya Necesito balas, pero ya Vale, ahora mismo Parece que no hay ninguno por aquí O por estas habitaciones No hay balas, tío O algo Porque del fusil me queda algo No, del fusil estoy a cero Y del revólver estoy a cero Solo me quedan ahora mismo Balas de la pistola ¿Tú tienes balas? Vale Vale, sí Ahí está la salida Voy a ponerme el revólver de nuevo Y nos vamos a pirar de aquí Sí, nos vamos a pirar de aquí Porque no hay nadie Vale No hay nadie Ni tampoco hay balas ¿Y ahora qué? Pues tendré que ir para allá Porque es Sí, sí, sí Venga, vamos para aquí Porque es el único camino Realmente que hay abierto Vamos a ver si llegamos a algo Vale, vale, vale Hay que correr, hay que correr Más ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Lo has visto? No, está vacío No he visto nada Búscate por aquí Mira por mí Vale, hay dos Hay dos Venga, tío ¿En serio no lo ha agarrado? Vale Vale, ¿los dos se han enterado? No, no, no El otro no se ha enterado de nada Vale, pues mejor Porque así me he ahorrado balas Eso sí Eso sí, vale Me he ahorrado balas Este va a ver ahora El cadáver de colega, ¿no? Y se va a rayar Acércate, acércate Es que, tío Se debería de poder agarrar por delante Es que eso Joder Hostia, es que me calienta Se debería de poder agarrar por delante Vale, han caído los dos Yo me voy a tomar un botiquín Y yo creo que el episodio de hoy Lo vamos a dejar aquí Hostia, Feli, me has asustado Pensaba que era otro soldado que aparecía Vale, yo creo que el episodio de hoy Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Aquí en el metro En la agüita Tess ha muerto Bueno, primero se ha infectado Y después ofendiéndonos Ha muerto En fin Seguiremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, crex Adiós